Desde hace 53 años, Julián Torres crea rompecabezas de alambre para preservar una tradición zacatecana. Todos los días, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, se coloca en el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas para ofrecer los rompecabezas que realiza. Desde los 8 años comenzó a trabajar y darle forma a los rollos de alambre. Con el tiempo, fue incrementando su producción hasta tener 500 rompecabezas diferentes. Lo que son, por ejemplo, este, un cometa, la cola del diablo, un caballito de ajedrez, Frankenstein, porque le digo, le quita los dos pies, las dos manos y la cabeza, un arbolito de Navidad, un péndulo, una luna, un caracol. Con la venta de sus productos mantiene a su familia. Y dependiendo de la complejidad de estos, su costo varía de 20 hasta 60 pesos. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas. Notimex.